¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Marc y esto es PSM Juegos. Hoy voy a ver a los Sims 4. Voy a enseñarles muy rápido y muy fácil cómo poder instalar modificaciones a este juego. La verdad es muy sencillo. Lo primero que necesitamos obviamente es saber qué modificaciones les vamos a agregar. Yo voy a usar dos modificaciones como ejemplo. Básicamente todo el proceso de cada modificación es lo mismo. Lo mismo. Así que es muy fácil. Atentos por favor. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la modificación. Acá tengo varias páginas de modificaciones que he estado viendo porque parece que no hay una página oficial de los creadores del juego en sí. Hay modificaciones hechas más que todo por fans. Foros donde la gente hace sus modificaciones y los sube y se comparte y así. Acá tengo algunas páginas donde he estado viendo modificaciones pero yo voy a usar las siguientes modificaciones para hacer este video tutorial y enseñarles cómo agregar modificaciones y verificar que realmente están funcionando estas modificaciones. La primera modificación que voy a usar y voy a probar es esta de aquí la cual permite teletransportar o transportar a nuestros sims a nuestro hogar a cualquier parte de nuestra casa. Ok. Es muy simple. Colocamos una estatua así como la que estamos aquí la cual nos da opción de poder hacer el teleport a nuestro sim. La verdad que se ve muy bien. Y la otra modificación que vamos a usar o vamos a ver es esta de aquí que le agrega pestañas reales muy bien hechas al juego. Ok. Así que tenemos esta de aquí y tenemos la modificación que remueve esas pestañas feas que el juego da al personaje. La verdad que se ve muy mal. Así que vamos a empezar con este video tutorial. Bien. Empecemos. Lo primero obviamente es bajar la modificación. Así que la voy a bajar. Dependiendo de donde tú lo hagas te van a dar un enlace con publicidad o sin ella. La cosa es que tú obtengas lo que es la modificación que realmente quieres usar. Lo voy a bajar. La primera modificación del teleport. Ahora voy a bajar lo que es la modificación de las pestañas que está aquí. Y lo que es el removedor de pestañas nativamente del juego que también me parece muy pero muy útil. Aquí está. Con estas tres modificaciones yo voy a hacer lo que es la prueba de la instalación que realmente es recontra fácil. Y va a ser una copia para todas las modificaciones siguientes. Vamos a poner orden y voy a colocar las modificaciones que he bajado en una carpeta. Ahora las modificaciones están en zip. Así que necesito un descomprensor como el Winrar. Si no lo tienes te vas a su página oficial. Winrar.es, vas a la sección descargas, lo bajas, lo instalas y después de eso vas a poder descomprimir el contenido. Clic derecho, extraer aquí. Clic derecho, extraer aquí. Clic derecho, extraer aquí. Lo mismo para todas. Así tal cual te la dan. O sea, si te la dan en una carpeta o te la dan suelta. Así tal cual lo vamos a poner en una ruta en especial que es en documentos. Copiamos obviamente, ok. Copiamos. Lo ponemos en documentos, Electronic Arts, los Sims 4, la carpeta mods. Aquí lo pegamos, ok. Así tal cual. Listo. Ahora lo que vamos a hacer para poder verificar que realmente estas modificaciones están funcionando o están siendo detectadas. Es entrar al juego. Así que vamos a entrar al juego. Listo. Ya estamos en el juego. Como ven automáticamente la primera ventana que me sale es respecto al contenido personalizado y a los scripts que algunas modificaciones necesitan. Así que me detecta todo. Por ahora parece que está funcionando. Pero ahora, ¿qué pasa si no te sale eso? Es porque seguramente en las opciones del juego, en la opción otros, tú no has habilitado lo que es activar el contenido personalizado y mods y lo que es mods de script permitidos. Tienen que estar activados los dos para que las modificaciones funcionen en su totalidad. Porque si no, simplemente no van a trabajar como debe ser. Aplicamos los cambios. Ok. Y vamos a ir ahora sí a reproducir nuestro sim. Aquí está. Restaurante disponible. Bueno, lo colocamos. A ver. Como yo ya había colocado un sim. Quiero ir. Creo que puedo hacer nuevamente. Puedo hacer mi sim nuevamente donde está para hacer... Para volver. Quiero ir al menú principal. Voy a crear un sim nuevo. Nueva partida. Ahí está. Ahora sí. Quimbo Regineo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es las pestañas del juego nativamente. Se ven muy mal. O sea, no me gustan para nada. Entonces, como yo he colocado lo que es las modificaciones de estas pestañas, me voy a ir a la parte de aquí, de las pestañas selecciono. Me voy a ir a donde dice cara. Me voy a detalles de piel. Y como ven, en la parte derecha sale el ícono de la modificación de remover pestañas. ¿Ok? Y las remuevo. Lo desactivo. Lo activo. Lo desactivo. Lo activo. Funciona. Ahora, yo quiero colocar las nuevas pestañas con respecto a la modificación. Voy a bajar en lo que es accesorios, gafas. Acá sale la versión 2, que es la última. Ahí está. Esta es una. Esta es la otra. Esta me gusta más. Se ven muy bien. La verdad que se ven muy bien. Listo. Ahora sí. Voy a darle un nombre a mi sim. Voy a salir de aquí. Y ahora voy a ponerle cualquier característica. Aspiración. Bien, dale. Le pongo creativa. Le pongo alergue. Y activa. Perfecto. Empezamos. Ahora me toca probar lo que es la modificación del teleport, que me parece muy interesante. Antes he visto modificaciones, la verdad, muy geniales. He visto modificaciones donde tú puedes planchar, puedes limpiar la casa, o sea, con la aspiradora, puedes rasurarte, que la verdad se ve muy bien. Bien, acá. Voy a comprar el de acá. Este solar. Perfecto. Nos vamos para allá. Y el tema de la instalación de las modificaciones para todas es lo mismo, ¿ok? Es muy fácil. Creo que lo más difícil de todo esto es encontrar enlaces activos, enlaces que no sean fake o que no sean falsos y poder usarlos. Y lo otro también importantísimo que yo pienso es el tema de la compatibilidad, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Vean siempre en lo que es el tema de la modificación que está en la parte de aquí. Perdón. En la parte de la info de la modificación, si te dice algo referente a qué parche del juego, con qué actualización del juego, con qué versión del juego es compatible. El 6 de noviembre, si no me equivoco, va a salir una nueva actualización, un nuevo DLC, y es probable que algunas modificaciones no sean compatibles. Así que mucho cuidado con eso. Bien. Ahora voy a poner la estatua del teleport para poder hacer la prueba. ¿Ok? Me voy a ir... Me voy a ir a lo que es... Esto es accesorios a objetos por función. ¿Ok? Voy a poner decoración. Esta de aquí. En lo que es decoración. Me voy a ir a varios y voy a bajar. ¿Ok? Por acá está la estatua de la modificación. ¿Dónde estaba? Creo que ya la pasé. No la veo. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Sin teleport. Lo vamos a poner por acá. Ahora sí. Vamos a ir a nuestro sim. A ver. Vamos a seleccionar lo que es la estatua y voy a ponerle teleport. Me sale a quien quiero ser teleport. Obviamente a nuestro sim. Belén Gómez. Y automáticamente se hizo el teleport. ¿Vieron? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ir por allá. Vamos a ir a lo que es la pestaña de construcción. Y vamos a poner nuevamente mi estatua. Vamos a poner una por acá. Vamos a poner una por acá. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer el teleport. A la de acá abajo. Teleport. Belén Gómez. Bestial. ¿Vieron? Funcione de maravilla. Espero que les haya gustado este video. Y sea de mucha ayuda para ustedes. Recuerden que el tema de la instalación es igual a como yo lo he hecho para todas las modificaciones. Para el 99.9% es lo mismo. Y es recontra fácil. Será hasta la próxima. Yo me tengo que ir. Un abrazo a todos. Y espero que me dejen un super like a este video. Y denle a la campanita para que se enteren del contenido que tengo en el canal. Nos vemos chicos. Bye bye. Chau.